¡Ah! ¡Por Dios! ¿Y entonces aquí qué va a pasar? No, ¿en serio pasa esto? Pero como así, este muere, no. Hola, soy María José Vargas y le quiero mandar un saludo muy, muy especial a todas las personas que están conectadas con CaracolTV.com ¿Por qué darse la oportunidad de ver las villanizadas? Esa es una gran pregunta, yo creo que... Porque es diferente. Porque es una serie que nos está mostrando el misterio, el amor, el peligro, todo en una misma historia. Entonces siento que involucran demasiados sentimientos, emociones, es todo una montaña rusa. Yo leyendo los libros era como, ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Y entonces aquí qué va a pasar? No, ¿en serio pasa esto? Pero como así, este muere, no. Entonces siento que es muy modo que producir a la gente y va a ser una serie que no se va a comer en un fin de semana. O sea, estoy totalmente segura. No porque yo esté de verdad desde que leí los libretos. Bueno, yo la verdad no tengo referentes porque siento que es tan única en todos los aspectos de la palabra que compararla con algo sería... sería complicado. Entonces, lo único que les puedo decir para que se la vean es que es una serie que involucra un todo en una sola y que los va a tener pero emocionados, llorando, felices, enamorados de una relación, de todo. ¡Oh! Oh, man!